Y bienvenidos a este nuevo vídeo de BalcanLivo chicos, el vídeo de hoy, pues bueno, como habéis visto, como ya algunos habrá dado cuenta Víctor ha sacado una nueva cancioncita, que es esta de Sola Espartano, que es canción original Y ahora diréis, Luqui, ¿por qué no reaccionaste a esta de mamadísimo que sacó hace 5 meses? Porque realmente, o sea, se me olvidó, ¿vale? Se me olvidó reaccionar a ella, pero bueno Ya tiene 2 millones de visitas, de momento tiene 138.000 visitas en 15 horas desde que se estrenó No puedo ver el estreno porque creo que se estrenó, no sé, por la noche, por ahí, porque hace 15 horas Pues eran, no sé, 7, 6, 10, 4, 3, 1, pues a ver, eran creo que las 10 de la noche, si no me equivoco, por ahí Eran las 10 de la noche, y es ahora no pude ver el estreno, pero ahora vamos a reaccionarlo sin estreno Ahora, eso sí que sí, pero bueno Y ahora sí que sí, y bueno, dejad like, suscribiros, bueno, a la canción y suscribiros a Taino, al canal de Víctor Al mío también, obviamente Por cierto, hemos llegado a los 1,64.000 suscriptores, después de tener el 1,73.000 Muchas gracias Aunque bueno, realmente era porque estábamos, o sea, porque cuando yo me iba al estudio ponía que estábamos a 1.739 Entonces, bueno, era un poco lógico que nada, o sea, llegara a 1.740, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo Y también por, y también por, whataf Bueno, o sea, no lo estaréis viendo ahora, pero bueno, también muchas gracias por el apoyo que me estáis dando en TikTok Que hace, que por ejemplo, hace unos 20 minutos he subido un short Y pues, en TikTok, por ejemplo, ya consigo 16 visitas en nada más eso Aunque en YouTube no tiene, pero bueno, que en TikTok también, bueno, así, me estáis dando bastante apoyo Y eso, que ahí tengo muchísimo menos seguidores que en YouTube Pero aunque bueno, yo tuve iniciado en 2002, comprendo de eso Pero bueno, que ahora sí que sí, vamos a reaccionar a la canción Creo que está bien puesto el volumen Así que pues bueno Vamos a... Ostras, ya ha empezado Ostras, ni me ha dado tiempo a verla Y ya está, ya... Vale, voy a quitar la marca de agua Vale, gracias Le sube la calidad Ahí, ahí es Y vamos a reaccionarla Vale Como que... Ostras Un niño con un sueño Porque además esto es canción original No sé si ya lo he dicho Ostras Sin saber vencer a sus... Bueno, el momento va muy tranquila, ¿no? Ahí está, mira, ahí están ahí Entonces esto ahí está Mira, esta es tal... Esta es la del Corrin Vitor Bueno, este es uno random y aquí está el hacker No sé qué hace ahí, pero bueno Porja una promesa Porque están corriendo Porja una promesa Porja una promesa Porja una promesa Porja una promesa Porja de ir corriendo ¿Quién la ha pisado? Los de al principio, ¿no? Quieren... Creo que... Creo que quieren como invadir al mundo, ¿no? Creo que... No sé si son como team de hacker Del hacker No tengo ni idea, pero... No, se los han cargado... Ah, vale, no Vale, creo que quieren invadir al mundo Y Víctor no se brinde Le parte como si estuviera en el micro Lo tema es la aventura empieza Ya No, va bastante lenta la letra, ¿eh? Dura 3 minutos con 4 segundos la canción En Spotify no sé cuánto durará, pero bueno Soldado hasta la muerte Vale Ostras, se están escondiendo ahí Vale, creo que esto es quien invadir al mundo Y bueno, y Víctor quiere salvarlo No sé, bueno, se llama soldado espartano, claro Soldado espartano, claro Soldado espartano, vamos Víctor Jim Ostras, es como su equipo de... De gimnasio Ostras Víctor Jim, claro O sea, son creo que team de Linn Víctor, ¿no? Sí Soldado nunca te vencen ¿Qué hace eso? Ostras, no, se lo han cargado a uno del gym Llega uno y enfrenta a todos Esto es tío, a ver Guerrero nunca te rendirás Están ahí preocupados, creo, porque... Como que tal vez el mundo se acaba y eso Como que es la elección del mundo Cada combate te hace fuerte Venga, Víctor, no te rindas Ostras Vaya... Ostras, pedazo de referencia Los 22 millones Claro, claro Porque si... Porque si nos vamos aquí Guay, espera Porque aparece Bro, porque tío Cuando dejo la pantalla completa Se bube a eso Pero bueno Que si nos vamos aquí Claro, tiene ya 22 millones Claro Vale, sí, está en Spotify Bueno, luego leo en los comentarios Claro, es verdad Porque ya tiene 22 millones Claro, claro Lo pillo Bueno, es una referencia a eso Guerrero es tu destino Y le dan el casco No Y Víctor ¿Vale? Bueno, con esa... Bueno, con esa espada no me extraña Ah, el hacker ahora es amigo de Víctor O es team de los escletos Bueno, ahora lo vemos Nada me detendrá Ahí está el bloqui este de la tierra Espera Vale, ¿el hacker es team de los escletos o de Víctor? Vale, yo seguiré ¡No! Venga, buena tierra No sé cómo se llamaba Pero bueno No sé cómo es árbol No, los del gym ¡No, Víctor! Despertanos No Vale, bien Tiene ahí una herida Vale Creo que no es team Creo que es team de los escletos Y se ha cambiado de espada Creo que la ha evolucionado Como si fuera un Pokémon Vamos, lucha, no estás solo Vale Vale Aún no sabemos si el hacker es team de los escletos Pero me imagino que sí Bueno Guerrero, nunca te rindas No, Víctor No vayas como una croqueta No, no Vale No sé Es que tío, no sé No sé si el hacker es team de los escletos o de Víctor Imagino que será de los escletos o de Víctor Es que no lo sé Vale Pero efectivamente No sé Como sale al hacker Vale ¿Hacker? 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 Se acabó No sabemos si el hacker era del equipo de Víctor Pero como que en un momento parecía que Que Víctor le quería salvar Parecía, ¿no? Que Mira, el hacker está ahí Creo que no ha sido equipo Pero no Dejadmelo aquí por los comentarios Lo que queréis Si es team de Víctor O si es team de los escletos Yo creo que es team de los escletos Pero la canción está bastante guay Vamos a ver un momento la parte final Vamos luchando Estás solos Se acabó ahí un poco Un corte Vale, ahora Ahora vamos a Una parte Una parte que me gusta Es la de leer comentarios La mejor canción Se nota que te has curado mucho Me gusta mucho Enhorabuena Gracias por los 0 likes What up Bueno No es la mejor canción de todos Está bien Dejadmelo aquí Para que cuando alguien se lo ocurra Dejar un like Me dejo una notificación Que me recuerde Y tengo que volver a escuchar Este que te hace el gran Tortemazo papu Una de las mejores canciones que he oído Lo que transmite es muy lindo Feliz y gracias por estar ahí para nosotros Es con una especie especial 22 millones Porque como Estaba a leer los 22 millones Y ahí había un casco de eso Es una canción extremadamente buena Esto creo que lo han dicho Antes de que se estrene 1111 Pensaba que iba a ser un gran libro Gira el teléfono XD Edit Espera Ah Quiero O sea Si lo giro esto Espera Espera Os hago un mundo corte Bueno también aprovecho para deciros Que soy tonto Y no he puesto la marca de agua Pues bueno Que si Le damos la vuelta Pues está esa carita ahí Del comentario ese O sea Espera mira Aquí está O sea aparece esa carita El ratón va a extraer del revés Pero bueno creo O sea no sé si se va a extraer el revés Pero bueno Pero bueno Que hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado No les dejaré la cuenta de suscribiros Y pues decir En los comentarios Que soy un poco tonto Porque son la marca de agua Durante todo el video Pero bueno Ahora es que sí Chao Ostras que estaba eso lento Pero bueno Pero a ver Repitimos eso Pero a ver Lo repetimos Espera mira Espera ¿Pantalla PC? Ahora es que sí Chao Madre mía Esa parte final Así un poco rara Pero bueno Et